Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Elinistica, bienvenidos a un vídeo más de cómo dibujar en un minuto. En esta ocasión vamos a dibujar a R2 de 2, el personaje que ganó la encuesta la semana pasada. Vamos a dibujarlo primeramente, como siempre, en un minuto y después en 10. Así que vamos a ir dándole a play en nuestro móvil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este sería nuestro dibujo de R2 de 2 en un minuto. Ahora voy a hacerlo aquí en 10 y como siempre lo voy a pasar a cámara rápida. Así que nos vemos ahora en 10 minutos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.